Hola, bienvenidos. Continuando con esta serie de persistencia, en esta ocasión me voy a referir a la implementación de repositorios para la persistencia relacional en particular. Esto es cuando querramos guardar nuestro modelo de objetos en una base de datos relacional. En primer lugar, algunas consideraciones de implementación. A la hora de emprender esta tarea, tenemos un primer punto que decidir, es si queremos hacer esa implementación de repositorios de forma intrusiva o transparente. ¿A qué me refiero con esto? Algunas herramientas, algunos frameworks nos ofrecen la posibilidad de hacer que las clases que queremos persistir hereden de una clase base provista por la herramienta y de esa forma gozar de ciertos beneficios, haciendo que nuestras entidades se hereden de un model, un Active Record o alguna clase Entity o algo por el estilo, automáticamente obtenemos algunas funcionalidades. Eso es siempre un trade-off, en el sentido de que muchas veces el tener que heredar de esas clases o el tener que utilizar un Mixing y demás va a imponer ciertas condiciones sobre nuestras entidades y obviamente sobre nuestro diseño que habrá que analizar en cada caso si estamos dispuestos a pagarlo o no. Por otro lado, si no utilizamos esas características, algunos frameworks permiten no utilizar esas características y así todo utilizar el framework, haciendo que nuestra persistencia sea más transparente en el sentido de que yo hago mi modelo de objetos como quiero y después hago más trabajo a mano para encargarme de la persistencia sin utilizar ciertas características que tendría si utilizara la solución más intrusiva. Esto es un trade-off, siempre. En el caso y en el contexto de nuestra materia, vamos a ir por una implementación transparente. O sea, que si bien vamos a estar utilizando algún framework para que nos facilite la implementación de la persistencia, vamos a hacerlo de forma tal que eso no impacte en nuestro modelo, en nuestras clases de dominio. Concretamente, eso implica que nuestras clases de dominio no van a heredar de ningún framework de persistencia, de ninguna clase que nos provea ningún framework de persistencia. Porque una de las cosas que vamos a buscar es poder cambiar transparentemente la implementación del repositorio sin tener que tocar nuestros objetos de dominio. El segundo punto importante es que cuando trabajamos en la implementación de estos repositorios, básicamente tenemos dos cuestiones que resolver. Una cuestión es la escritura de los comandos, de los statements SQL. Porque de alguna forma, si queremos mandar objetos a una base relacional, vamos a tener que ejecutar sentencias del tipo insert, select, update, delete, etc. Entonces, el escribir esas sentencias es una de las cuestiones con las cuales vamos a tener que lidiar. La otra cuestión con la que vamos a tener que lidiar es con los mappings. O sea, nosotros tenemos una clase que de alguna forma va a ir a parar una tabla. Voy a tener columnas que van a ir a parar, perdón, voy a tener atributos en mi clase que lo voy a mandar a una columna de una tabla, de ida y de vuelta. O sea, a su vez, yo tengo un objeto, va a parar a un registro dentro de una tabla y a su vez ese registro dentro de una tabla después lo tengo que convertir en un objeto. Entonces, a eso me refiero con el mapping. Saber cuál es la tabla que va a convertirse en qué clase, digamos, y cuáles son los atributos que se van a mapear a cada columna. Estas dos cuestiones las podemos manejar bien dentro de la misma clase de repositorio o bien las podemos dividir. Podríamos decir, nuestra clase de repositorio se va a encargar exclusivamente de lo que es manejar los SQL statements y, por otro lado, delegar en otra clase que se encargue exclusivamente de manejar el mapping. Eso es un detalle menor de implementación en un punto dependiendo del caso particular con el que uno se encuentre uno podrá decidir separar esas cosas o no. ¿Cuál sería un beneficio de poder separar esas cosas? Bueno, que la lógica de mapping no requiero necesariamente de la base de datos para implementarla porque es básicamente una traducción. Entra, en el caso de Ruby, por ejemplo, entra un hash y sale un objeto entra un objeto y sale un hash. Así que eso lo puedo testear de forma unitaria sin ninguna dependencia con la base de datos. Sin embargo, los statements SQL bueno, eso sí necesito para testearlos conectarme al motor de base de datos porque si no, no tengo forma de saber si la sentencia SQL está correctamente escrita. Entonces, eso me va a llevar a que yo tenga que escribir ahí unas pruebas de integración digamos de integración en el sentido de que voy a testear cómo mi código se integra y funciona en conjunto con el motor en cuestión que tenga. Entonces, la cuestión de hacer estas dos cosas juntas o separadas la realidad es que uno lo analizará en cada uno de los casos. Algunos prefieren mantenerlo siempre separado algunos otros, si el dominio es bastante pequeño podríamos hacerlo todos juntos directamente dentro del repositorio. Otra cuestión que tenemos que tener presente es que a medida que nuestro modelo va evolucionando hay que evolucionar la estructura de tablas. Hay que, de alguna forma escribir sentencias para crear las tablas agregarle columnas, lo que fuera. Eso lo vamos a manejar con una estrategia de migrations, típicamente. Bueno, la forma de escribir esas migrations y de ejecutarlas en general viene de la mano de la herramienta que yo esté utilizando para implementar la persistencia. No siempre, no siempre. Pero en muchos casos son dos cuestiones que vienen de la mano. Otra cuestión habitual cuando uno implementa esto, cuando uno utiliza algún framework para implementar la persistencia es el tema de las validaciones. Este es un tema bastante controversial a veces porque en algunos contextos se delegan las validaciones a la base de datos. Si yo tengo una regla del estilo el mail debe ser único a veces uno se tienta a decir bueno, pongo una pongo esa regla en la base de datos en forma de constraint y listo. Y no me preocupo. Después si si alguien quiere dar de alta a un usuario con mail repetido se quejará la base de datos. Bueno eso funciona pero conceptualmente no es del todo correcto. la lógica de negocio tiene que estar en la capa de aplicación con lo cual esa regla debería estar expresada en el código de una aplicación y no en la base de datos. Igualmente vamos a poner seguramente el constraint a nivel de base de datos pero igualmente voy a tener escrita esa regla en el código de aplicación. Digo esto porque a veces es común esa tentación de solo ponerlo en la base de datos de hecho algunos frameworks así lo sugieren. La otra cuestión con perdón antes de avanzar en eso en nuestro caso en el contexto de nuestra materia las validaciones las vamos a poner en la capa de aplicación. Adicionalmente obviamente pondremos los constraints a nivel de base de datos foreign keys o lo que fuera pero las reglas tienen que quedar expresadas en el código de nuestra aplicación. Otra cuestión con las validaciones es que algunos frameworks de persistencia traen también una funcionalidad de validación que bueno no siempre es la mejor opción utilizarlas desde ya que muchas veces ahorran trabajo pero vienen al costo de un trade-off como todo porque esas validaciones si las utilizamos si utilizamos esos validators como se les suele llamar bueno es posible que nuestros objetos de dominio queden entre comillas contaminados con ese framework o acoplados a ese framework y si lo que estamos buscando es implementar la persistencia de forma transparente bueno en ese caso no debería utilizar esos validators debería escribir nuestra lógica manualmente al fin y al cabo las validaciones de las que estamos hablando tampoco es que son tan complejas estamos hablando de validaciones de que un campo no sea nulo que tenga determinado rango de valores etcétera cosas que perfectamente podemos escribir nosotros sin mayor esfuerzo por último una cuestión que no es demasiado relevante en el contexto de nuestra materia pero que me parece importante mencionarla es que los frameworks de persistencia muchas veces traen optimizaciones optimizaciones para carga tardía lo que se suele llamar lazy loading para catching y demás de cara a optimizar esa interacción con la base de datos en el contexto de nuestra materia la verdad que esto no nos preocupa porque nuestro foco no pasa por acá no pasa por las cuestiones de optimización sino que pasa más por una cuestión de modelado y de proceso y es por eso que no le vamos a dar mayor importancia a estas cuestiones de optimización bien para aproximarnos a este tema tenemos un ejemplo de Web API está en el repositorio está en el GitLab de la materia y ahí lo que van a encontrar es dentro de este proyecto de Web API van a encontrar distintos branches que básicamente se diferencian porque la implementación de la persistencia está hecha con distintos frameworks lo que van a ver es que todas esas implementaciones mantienen la misma interfaz abstracta de repositorios o sea van a encontrar en ese en ese repositorio de GitLab una implementación basada en un framework que se llama ROM otra basada en Active Record otra basada en persistencia en memoria y otra basada en SQL la marcamos especialmente la de SQL porque es la que se utiliza también en el Shop Vacancy y que en base a la experiencia que nos han mencionado alumnos de cuatrimestres anteriores es la que les ha resultado más simple de entender y de utilizar entonces sin más dilación vamos a ver un poco de código de esta implementación lo que se van a encontrar como les decía es un proyectito de ejemplo de lo que es una Web API que está basado en algo que ya mencionamos en algún ejemplo que utilizamos en algún otro video donde tenemos una clase usuario una clase tarea y una clase tag y para ello tenemos tres repositorios uno para cada uno de ellos y para evitar duplicación de código ya que muchas operaciones son parecidas tenemos un abstract repository que es la clase base de la cual van a heredar los distintos repositorios un detalle importante acá si ustedes cambian de branch se van a encontrar que todas las soluciones tienen más allá de que están implementadas con distintos frameworks todas tienen un tag repository un task repository y un user repository que tienen conceptualmente la misma interfaz dado que Ruby es un lenguaje de tipado dinámico las interfaces son implícitas no es tan declarada como tal esa interfaz sino que está implícita pero van a ver que en todos los branches la interfaz es la misma lo que uno puede hacer con un repositorio es lo mismo más allá de que obviamente en cada uno de los branches está implementado de forma distinta esta cuestión de que en cada uno de los branches está implementado de forma distinta pero mantienen la interfaz queda evidenciado al mirar las pruebas si ustedes se fijan en cada uno de estos branches van a ver que hay pruebas para la persistencia para cada una de estas clases y esas pruebas son las mismas para todos los branches puede que haya algún detallito menor porque las queríamos en distinto momento las distintas branches pero en general el contrato se mantiene esto es importante porque cuando ustedes se pongan a trabajar y a evolucionar esto bueno deberían tener esto presente en el sentido de bueno si voy a utilizar tal herramienta pero para de esta herramienta utilizo esta funcionalidad o no si yo después quisiera cambiar la implementación del repositorio esto esto lo tengo a cambiar o no entonces lo que estamos buscando en el contexto de la materia es que la implementación de la persistencia sea lo más transparente posible y eso implica que uno pueda definir esa interfaz de repositorio de forma agnóstica a la herramienta que voy a estar utilizando entonces volviendo al caso particular de esta implementación de ejemplo tenemos obviamente los tres repositorios en cuestión más el repositorio de base que lo tenemos simplemente para evitar la duplicación de código y después obviamente como eso está basado en SQL las migrations están escritas en SQL tengo aquí tres clases para lo cual tengo una migration por cada una de esas clases donde declaro la clave primaria el foreign key y demás y tengo una cuarta migration donde estoy creando la tabla de relación entre los tags y los tasks que son que tienen una relación de muchos a muchos y por eso requieren una tabla adicional al margen de esto me voy a detener un cachito en la clase base la clase base básicamente nos provee los métodos típicos que vamos a necesitar como ser el save como ser el destroy el all para obtener todos los objetos un find un first y algunos otros métodos protegidos que tienen que ver con cómo funciona SQL ahora este abstract repository justamente es abstract porque hay dos puntos que son abstractos y que tendrán que ser redefinidos por cada subclase son el load object y el chainset el load object básicamente es un método que a partir de un registro me va a devolver un objeto y el chainset es un un método perdón en ambos casos son métodos el chainset es un método que a partir de un objeto me va a devolver un registro un hash ¿no? de hecho vamos a aprovechar para explicitar eso acá ¿no? object esto recibe un object ¿sí? y lo otro recibe un record entonces estos son los dos métodos que yo voy a tener que redefinir en cada uno de los repositorios en particular ¿sí? si miro aquí por ejemplo el de user ¿sí? el usuario bueno a su vez lo otro que voy a tener que definir son dos atributos que digan a qué tabla va a cada va a la clave sobre qué tabla va a operar el repositorio y sobre y cuál es la clase asociada ¿sí? fíjense que el load object hace un new del user pasándole este hash que es lo que viene de la base estos son los nombres de las columnas ¿sí? y el change set básicamente devuelve un hash donde tengo el nombre de la columna y le cargo en ese nombre de columna el dato que quiero ponerle ¿sí? esto mismo lo van a ver para el task ¿sí? que tiene también bueno tiene algunas cosas más que después voy a explicar ¿sí? como el task tiene un user y tiene tags bueno va a recibir ese hash va a tomar el ID del user y va a ir a buscar el user ¿sí? va a crear la task tomando el título y el ID y después va a tener que utilizar el repositorio de tags para ir a buscar los tags ¿sí? este entonces eso eso hay que tenerlo presente cuando cargamos objetos que tienen relaciones ¿sí? y en el chainset lo que le voy a dar es el hash con los datos que se van a impactar directamente en la tabla de tasks ¿sí? después fíjense que esta clase como tiene varias relaciones bueno tengo redefinido el save porque guardar una tarea ¿sí? también implica guardar los tags entonces bueno vamos a ver eso implementado aquí también ¿sí? esta es una cuestión que vamos a tener que analizar en cada caso ¿sí? dependiendo del modelo que hagamos habrá que ver si cuando guardo este objeto también tengo que guardar este otro o no ¿sí? eso quedará para el diseño de la persistencia ¿no? bueno y finalmente tengo la clase tag donde la clase tag de vuelta tiene el load object y el change set ¿sí? y tiene además por ejemplo algunos métodos particulares ¿sí? en general esto es bastante común que tengamos métodos particulares de búsqueda entonces tengo un método para buscar un tag por nombre ¿sí? por nombre de tag en este caso fíjense que se implementa con una lógica adicional de busco el nombre del tag y acá recibo un callback ¿sí? para que se ejecute en caso de que no se encuentre ¿sí? eso tiene que ver con cómo se diseñó en este caso el repositorio es es una estrategia válida ¿sí? a mí personalmente no me gusta mucho este no lo suelo utilizar pero lo ponemos aquí a modo de ejemplo ¿sí? y aquí tenemos otra que busca por busca tags busca tags por task ¿no? entonces esto implica primero consultar la tabla de relación y después sí buscar los los tags ¿sí? bueno resumiendo un poco cómo deberían utilizar esto si van por este camino ¿sí? parten del repositorio abstracto se crean su propio repositorio y de entrada indican cuál es la tabla sobre la cual el repositorio va a operar y cuál es la clase sobre la cual el repositorio va a operar luego definen el load object y luego definen el chain set y con esto ya deberían tener un repositorio con funcionalidad mínima obviamente que si la clase user tuviera relaciones con otros con otras clases ¿sí? bueno en ese caso se encontraría en una situación similar a la de task en este caso ¿sí? y posiblemente tengan que redefinir algunas otras cuestiones ¿sí? como por ejemplo si cuando guardo tengo que guardar las relaciones y si cuando cargo tengo que cargar las relaciones ahí lo que es importante es mantener la consistencia ¿no? si yo cuando guardo la tarea guardo los tags entonces cuando cargo la tarea cuando cargo la tarea también cargo los tags ¿sí? es importante mantener esa consistencia bien esto es todo ¿sí? 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 ¿sí?